Estábamos con el senador Fulvio Rossi y efectivamente el tema de la marihuana viene abriendo un debate hace algún tiempo. La semana pasada veíamos cómo se manifestaron alrededor de 150.000 personas en el parque forestal por la despenalización o más bien por el autocultivo de la marihuana. ¿Qué es lo que busca finalmente esta reunión que hicieron ayer y si usted cree que ahora en el gobierno de Bachelet va a poder legalizarse la droga o por lo menos salir de drogadura la marihuana? Bueno, lo que buscábamos ayer básicamente era expresar nuestra solidaridad con el doctor Milton Flores porque efectivamente él se le ha jugado y ha reivindicado su derecho a usar de manera terapéutica la cannabis. Cuando hablamos de uso terapéutico estamos hablando de uso bastante variado. Él la verdad que es un psiquiatra que se ha dedicado al desarrollo espiritual, evolutivo y a detectar distintos planos o niveles de conciencia y en ese sentido él ha trabajado y investigado. Ah, eso sería como una salud más mental. Exactamente, él ha trabajado seriamente en aquello. Entonces es lo que reclama porque se atropella mi derecho justamente a utilizar la cannabis, que por lo demás es una planta, no es un producto químico, para justamente trabajar con mis pacientes como lo he hecho durante tanto tiempo. Y en ese sentido también podría hacerlo la ayahuasca. También podría hacerlo. Todas las cosas hay que estudiarla en su mérito, pero lo importante es que se estudien en base a argumentos científicos sólidos y no en base a prejuicios. Porque efectivamente alguien podría decir no hay ninguna droga, no es cierto, que no provoque ningún efecto. O sea, droga inocua no hay. El paracetamol que tú te tomas cuando tienes un dolor de cabeza, si tú te tomas la caja entera, va a terminar en la UCI con una insuficiencia hepática mortal. Entonces, de hecho, en Inglaterra se usó durante mucho tiempo el paracetamol como un megamento para suicidarse. Tomaban una caja, dos cámaras y te mueren. Claro, pero, senador, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que usted cree, porque de este tema se ha venido hablando hace muchos años y no pasa nada. ¿Usted cree que este es el momento en este gobierno de Michel Bachelet? Porque justamente fue en el gobierno anterior de Michel Bachelet en el que la marihuana pasó a ser una droga dura. Sí, yo creo que están pasando cosas. Hay una evolución mental también de este país. Yo creo que se está construyendo una cultura en donde ya la ciudadanía no tolera restricciones absurdas o prohibiciones totales que no se justifican. O sea, yo cuando le digo un debate serio, no es posible que en Chile el tabaco y el alcohol, que provocan infinitamente más daños para la salud de la población, sean drogas lícitas y se comercializan libremente y la cannabis justamente no lo sea. O sea, eso es absolutamente ilógico. Para cerrar, senador, ¿van a presentar próximamente alguna nueva indicación parlamentaria, algún nuevo proyecto o se mantiene la pugna expresando el apoyo al doctor Marpolis Mílton Flores, por ejemplo? Yo creo que la historia ha cambiado tanto que hoy día uno estaba muy solo en esta lucha hace algunos años. Hoy día ves que un montón de parlamentarios, incluso un diputado de la UDI, yo consumo. Ahí aparece mucha gente que dice que rompe la hipocresía y da su testimonio y reivindica el ejercicio de un derecho fundamental, que es justamente tomar decisiones respecto de tu propia vida que nos afectan a terceros. ¿Pero viene alguna nueva iniciativa o...? Yo pienso que aquí lo que hay que avanzar es a la liberalización del comercio, porque por lo demás, esta restricción, esta política basada en la represión penal, solo ha servido para que aumente el consumo y para que aumenten las bandas de narcotráfico. Solo un dato bien importante, se detienen más de 70.000 jóvenes al año, 70.000 jóvenes al año por la ley 20.000. De esos 70.000, el 60% son portadores para el consumo, portan pequeñas cantidades para el consumo personal. No son traficantes, pero son tratados como traficantes. Un 15% lo vayan fumando. O sea, el Estado gasta una cantidad de plata, además vulnerar derechos, increíble. Un carabinero me decía, en vez de estarme preocupando de otra cosa, yo voy a un consumidor de un pito y tengo que hacer seis papeles. Entonces tampoco tiene sentido el punto de vista de la seguridad pública. Nos ayuda a la salud pública y atropella el derecho de la salud. Pero si en la calle alguien está fumando marihuana, ¿tiene que ser detenido? Porque el consumo... La ley 20.000, inmediatamente tú te detienes. Porque el consumo no está penalizado, supuestamente. No, pero el consumo es la vía pública. Ah, perfecto. Entonces te detienen por consumo, te detienen por porte pequeñas cantidades para el consumo, y esa gente finalmente es sometida a un trato vejatorio, pero finalmente queda libre desperdiciando recursos del Estado y atropeando los derechos de la salud. Senador, le queremos agradecer por haber estado esta mañana aquí en Mañaneros conversando acerca del tema de la salud y, por supuesto, el tema de la marihuana. Pero ya se nos viene.